Marcela Pagano rompió el silencio sobre Sudamérica, era imposible hacer periodismo. Marcela Pagano rompió el silencio y decidió salir a contrarrestar los rumores acerca de su inesperada desvinculación de América, que se dio a conocer en los últimos días. Quiero contarles que el viernes por la noche fui desvinculada del grupo América. Después de soportar siete meses de presiones, terminé de comprender que era imposible hacer periodismo con la gente que dirige hoy esa señal. Incluso cuando muchas veces me señaló meramente técnico, tal como me habían pedido el director del canal, Daniel Vila, y su actual gerente periodístico, Rolando Graña. Quienes me conocen como persona y profesional en estos 17 años en tantas empresas de medios masivos de comunicación, Radio Mitre. Clarín, Ámbito Financiero, TN, Canal 13, Televisión Pública, entre otros, saben cómo trabajo. Jamás tuve un solo problema con un compañero o autoridad, expresó Pagano en un comunicado en su cuenta de Twitter. Para justificar lo imposible en un año electoral, quieren ensuciar mi imagen cuando soy una trabajadora honrada y profesional que vive de su sueldo.